Diarrea, estreñimiento, inflamación intestinal y flatulencias son algunas de las sintomatologías de una microbioma inestable. ¿Y qué es la microbioma? Bueno, pues son millones y millones de microorganismos unicelulares, conocidos como bacterias, colonizando nuestro intestino. A todas ellas se les conoce como microbioma. Las encontramos en nuestros intestinos, el delgado y el grueso, también conocido como el colon. Mantener una diversidad microbiana se ha convertido en un objetivo clínico. Todos estos desequilibrios de los microorganismos son el detonante de enfermedades, trastornos de conducta y algunas enfermedades hasta como las del cáncer. Los causantes de estas desestabilidades en la microbioma son los antisépticos, los antibióticos, los hábitos dietéticos y claro, todo este proceso de industrialización en los que están los alimentos que ingerimos todos, todos los días. Investigaciones experimentales y clínicas de la última década han marcado el impacto de la microbioma intestinal. Existen muchos alimentos que nos ayudan justamente a reforzar nuestro microbioma o nuestra microbioma. Entre ellos está la papaya, el cengibre, la cúrcuma y por supuesto la inulina de agave. El desarrollo de nuestra flora bacteriana depende de flucosacáridos, galactosacáridos, oligrofucrosa, betaglucanos y muchísimos más que de pronto ya me cuesta mucho trabajo pronunciarlo. Nuestra microbioma está compuesta por probióticos, prebióticos y simbióticos. Vayamos a ver qué son cada uno de ellos. Los probióticos literalmente son bacterias buenas, microorganismos vivos que cuando son administrados en la cantidad adecuada confieren un efecto beneficioso sobre la salud del huésped. Y bueno, los prebióticos son alimentos para las bacterias buenas, es decir, ingredientes que producen efectos beneficiosos sobre el huésped, estimulando selectivamente al crecimiento de la actividad bacteriana en el colon. Y bueno, los simbióticos son prebióticos más prebióticos. En estos el prebiótico selectivamente favorece al componente prebiótico, en pocas palabras los hacen sumamente fuertes. Afortunadamente, en 1994, viendo esta necesidad de apoyar al cuerpo en complementar sus nutrimentos, en Estados Unidos se aprobaron los suplementos alimenticios, también conocidos como suplementos dietéticos, complementos nutricionales. Y en donde los encuentras. Hablando de todo este microbioma, pues bueno. En la espirulina y la cronela, nosotros la tenemos como algas de la vida. En el ganoderma, nuestro famosísimo hongo reishi. También lo tenemos como maitac, que por acá está. Y por supuesto, ahora en nuestras súper súper bonitas. Estas más T, que trae más de un billón justamente de estos microorganismos que necesitamos. Y para fortalecer nuestro colon y decirle justamente adiós a inflamación, flatulencias y todo esto que genera todas las enfermedades. Así es que, pues mira, yo te quiero presentar, te quiero compartir un poquitito de estos productos. Y para esto le voy a pedir a mi queridísimo joven que tengo por aquí. Te voy a compartir. Vamos. Pásate para acá, Efren. Buenas tardes, Efren. Gracias. Buenas tardes. Gracias, gracias por compartir ahora. Déjenme decirles. ¿Tú ya has probado el reishi, Efren? No, no he probado. Bueno, el reishi es un hongo, también conocido como ganoderma. Lo encuentras, de hecho, en café, lo encuentras en fluido. Déjenme lo tantito, por favor. Y pues mira, vamos justamente ahorita a mostrarte un poquitito. Nuestro ganoderma viene, de hecho, en este fluido. Viene un concentrado, viene con una uña de gato importantísimo. Que nos ayuda justamente a todo este proceso adaptógeno. En donde va llegando, sensa, literalmente. Imagínense que el hongo llega y es como estos escáneres que ves en las películas. Y dice, ah, aquí las células están muy alteradas. Les voy a ayudar. Y mira lo que yo voy a hacer. Yo ya estoy acostumbrada. Es un sabor un poco fuerte. Y me encantó invitar a Efraín, porque yo sé que él no lo ha probado. Entonces, atiéndete solo. Es un sabor fuerte. ¿Cuánto tengo que...? Una apachurrada. Te doy un tip. Una apachurrada son 20, 20 gotitas. No sea tramposo. Échselo todo completo. Ya, nada más dale una apachurrada. ¿Listo? Póntela directo a la boca. Mucha gente se la pone sublingual. La realidad es que nosotros tenemos conductos. Y me voy a callar. A ver, platícanos. ¿A qué te supo, Fred? No sé, como un concentrado de miel. A mí me dio esa sensación. Ok, ¿te supo fuerte? Sí, pero yo había esperado un sabor muy amargo. No sé, como medicina. No, no, es un sabor fuerte. Está libre de endulzantes. Y este Ganoderma lo que hace es justamente te ayuda a que tu cuerpo comience, a que tus células comiencen con este proceso de desinflamación, que literalmente la inflamación es la que inicia los procesos de las enfermedades. Entonces, bueno, este es el concentrado para los que no les gusta de pronto tomar malteadas o tomar bebidas, pero esta es nuestra famosísima bebida Reishi. Viene, por favor, joven, toma su vaso que lo dejó hasta el otro lado. Su bebida Reishi. Y nuestra bebida Reishi viene ya con los scoops o las tapitas medidoras. Se toman dos. Hoy te va a ser bien suplementado. Se toma, le presto mi súper cucharita. Y claro que vamos a servir un poco, un poco de agua para que la revuelvas y la pruebes. Entonces, de pronto mucha gente lo primero que hace es pone el agua y luego pone justamente el polvo. Y de pronto alguien lo hace como lo acabo de hacer yo. Primero ponen el polvo y luego ponen el agua. A mí este me encanta. Como te darás cuenta, bueno, no te das cuenta porque esto está allá, pero no tiene prácticamente aroma, tiene un leve aroma a durazno. Tiene endulzado o enmascarizado con durazno, trae durazno natural. Y bueno, nuestro componente o nuestro ayudante, conocidos como carrier, porque sí, prueba. De hecho, voy a ver si se alcanza a ver. Déjame, le doy un prueba. ¿No? Porque aún sigue muy... Viene muy qué, muy qué. Bueno, trae proteína de soya, lo que nos ayuda a llevar, abrazar al ganoderma justamente hacia nuestra bebida. Si pusiéramos solo ganoderma, de pronto a lo mejor sería media tapita. Pero realmente para que lo disfrutes y para que también te ayude con este proceso digestivo, digestivo, con el proceso de adiós inflamación, adiós diarrea y sobre todo que pues puedas evacuar muy bien, trae como complemento esta parte de soya. Y luego es color naranja, o sea, creo que a esta distancia ya se alcanza a ver, o sea, el polvito no tiene ningún colorante ni nada, pero pues cuando lo echas al agua toma esta especie de color naranja, pues... Del duraznito, tiene buena visión. A mí me gusta mucho, el aroma es muy, muy delicado, muy suave, apenas así como perfumándose, o un aroma perfumado a durazno. Y para mí la textura es así como una leve tierrita, una leve tierrita que se disfruta y... ¿Cómo te supo, mi querida oferta? Ay, bueno, este sabe mucho mejor que el de hace rato. Esa es una de las diferencias. Mucha gente disfruta lo que son los concentrados. Y, bueno, aquí justamente tienes extractos, extractos de fluido, y por aquí te lo voy a leer. Dice, extracto de fluidos de uña de gato, recuerda que es un desinflamante, natural, de el graviola, de el maitake, y de el reich. Y, pues, los tres hongos son súper potentes, cero endulzados, totalmente extractos, 20 gotitas. Y con este, bueno, este viene endulzado con stevia para aquellos que luego de pronto suelen por ahí comprarse un jugo de estos enlatados o algún refresquito, una gaseosa. Bueno, pues también es una excelente alternativa porque con estos le estás dando ese dulzor. Pero también lo puedes mezclar con licuado, ¿no? También lo puedes poner con tu licuado, con las frutas. De pronto ahorita la mano lo estamos enseñando acá para que la gente conozca cómo viene la presentación. Sin embargo, yo en muchas ocasiones, en las mañanas te haces tus malteadas, que también tenemos malteadas, pero ahorita estamos hablando en la microbioma, y le pones tus cucharaditas de reich. Yo regularmente lo que hago, cuando estoy aquí en la oficina trabajando, a la hora que me ves con mi vaso de agua, que regularmente es este mi vaso de agua. Ahorita afilo la B y lo traje nada más con agua para estar haciendo las tomas. En este yo me pongo mis dos tapitas y mira, fluyo como si nada. Tengo la fortuna de que tengo ya bastante tiempo, desde yo creo que más del año pasado, que ya no sufro crisis. Yo fui asmática desde los 12 años. Por ahí algunos saben que yo tuve que traer, de hecho, inyecciones, porque de pronto me llegaba un polen o me acercaba un gato, y era impresionante cerrar garganta y todo, si ya no podía yo respirar. Pero bueno, sigamos con las cosas padres. Tómeselo bien porque seguimos. Ya, es todo, es todo. Ok, seguimos con nuestra fibra prebiótica, una de mis consentidas. Mira, esta la estamos prácticamente abriendo. Y nulina de agave. Literal, mira, puedes ver aquí al agave, este agave azul que es con el que se hace el tequila. Pero tranquila, tranquilo, esta no continúa alcohol. Este literalmente se mueve. Déjame, quiero que pongas la mano primero, porque quiero que pruebes con la así para que alcancen. A ver. ¿Ya vieron el pulvito? ¿Ya vieron cómo está? Ok, ahora quiero que saques la lengua. Vamos viendo. Yo regularmente les digo a qué sabe. Sin embargo, quiero que Efraín nos comparta. Esta, según yo, no viene endulzada, ¿cierto? Esta no trae ningún endulzante. Literalmente es 100% inulina de agave. 100% alimento para nuestras bacterias buenas. ¿Sabes? ¿Sabes? Paréntesis, ¿a qué me recordó? Sí. Cuando agarran la leche en polvo y la pruebas, no se ve esa sensación, pero... Para cuando eres chiquito y te gusta comerte la leche a cucharadas. A mí me da la sensación de un algodón de azúcar. Tómate un poquito más, échatelo completo y dime qué pasa entre tu lengua y tu paladar. A mí me encanta. Hace como bolita, ¿no? Como bolita, como el algodón de azúcar. Cuando agarras un cacho y te lo comes, literalmente es la misma sensación. Es el mismo dulzor, pero, ¿qué creen? Magia. Este dulzor es natural. Este dulzor viene cuando tú pruebas la inulina de agave. Es cierto. Pero, ya aviéntalo a tu vaso. Ok. Hice, hemos terminado el proceso de dulzor en la lengua y ahora vamos a ponerle una, sus dos cucharitas y vamos a ponerle agua. Y, pues bueno, poniéndole un poco de agua, revuélvela otra vez y vamos a ver a qué sabe. La gran diferencia es que cuando tú tomas tu inulina de agave, tu fibra prebiótica en agua, literalmente no sabe. Uno de los no sabe nada, nada, nada dulce. De hecho, a veces, algunas personas les da la pequeña sensación a una oblea. A estas obleas ligeras, pruébalo para que me digas cómo te va. Y, pues bueno, seguimos también con un shot de bacterias buenísimas. ¿A qué te supo? De hecho, sí es cierto, no tiene como un sabor en específico, pero cuando te lo pasas y pasas por la garganta, sí se siente como esa sensación de, sí, como oblea. Sí, sí, sí. Así es. Si no te digo que no te sabe oblear, imagínate, Efra no está tomando en un vasito pequeñito y de pronto con los niños sobre todo, que de pronto cuando estamos de mamás de bebés o de niños de 5 años, 6 años, y que te dicen, no quiero, bueno, se los pones al agua, al agua de uso del día y me cuentas a ver. Entonces, de pronto le van agarrando cariño y, por ejemplo, mi hija, una de las cosas que hace, se lo toma como postre y es buenísimo porque es un postre saludable. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? mandándole alimento a las bacterias buenas. Así es que, bueno, si tú tienes a alguien y escuchaste por ahí que de pronto tenga mucha inflamación en el abdomen, también puede servir para colitis, ¿no? Es correcto, inflamación. La colitis es una inflamación del colon, justamente de nuestro intestino grueso, conocido como colon, y el itis significa inflamación. Nos vamos entonces. ¿Podría ser ya una alternativa? ¿Dónde lo termino? No, no, bueno, en lo que acá, el joven lo termina, te presento la espirulina y la cronela, nuestras algas de la vida. Este es uno de mis favoritos y de hecho ya me terminé el otro. Déjame... ¡Ah! Se me atoró la tapa. Ya está. Se tenía muy bien pegada y, pues bueno, todos nuestros productos traen el sello de garantía, como estás viendo. Traen la tapita medidora y este, si tú lo ves, el polvito viene con dos tonalidades. No sé si por aquí no alcance sabe bien. Espero que sí. A ver, sí. Ok. Si te fijas, viene entre verdecito y justamente naranjita. Viene adicionado con pulpa de piña, con pulpa de naranja. Recuerdas que te decía que hay algunos alimentos por ahí que te van a ayudar y sobre todo con los verdes. La espirulina también es recomendada para la gente que tiene procesos de anemia o que tiene un pequeño porcentaje. Y a mí esta me encanta. Es de mis favoritas. Otra vez, viene endulzada con stevia, pero este mes humano, primero con la mano. Vamos a ponerle cualquier cosa para que la pruebe, para que no diga. Se nota un poquito mejor todo lo que son los colores y si no se nota, pues no pasa nada. Entonces, primero probamos y en lo que el joven Eiffel prueba, yo le voy a ir poniendo justamente estas tapitas medidoras para que la pruebe con agua. Ahora sí que antes de irse, aquí te supongo. ¿Saben qué? Esta sí sabe un mejor, bueno, es la que mejor sabe de los tres. Esta sabe como los polvitos tics-tics. No sé si... Sin marcas, mi chavo, sin marcas. No, está bien. Como unas paletitas que vienen en sobres, se hicieron famosas por el polvito y como un tubito de mesa. ¡Ah, cierto! Esto sabe. A mí no me tocó de mi niñez, seguramente a muchos de los que nos ven tampoco, pero a mis hijos sí. De hecho, ahora que lo dices, es esa paletita que viene dura, dura, dura y... Como por ver, la vas chupando, la puedes poner en... Es correcto, que luego venía como una tabletita larga. Ya, tienes toda la razón, nunca lo había pensado así, este... Pero sí, es una de mis consentidas, sabe deliciosa y una de las cosas que yo me he dado cuenta es cuando estás tomando tus suplementos, como te lo platicaba hace un ratito, que fueron todos estudiados y que se vio la necesidad de complementar, por eso se llaman suplementos o complementos alimenticios, es bueno, uno come y como bebé va al baño a los 20 minutos. Entonces, este proceso de regularte es súper importante, súper interesante y ahora pues vienen... Ah, este no te le he puesto agua, ¿verdad? Dije yo, bueno, ¿qué espera? Que no se la toman. Pues que le pongamos un poco de agua. Esta es mi favorita y en esta sí, a mí me cuesta trabajo deshacer las bolitas. Una de las recomendaciones, sí, una de las recomendaciones es que lo tomes con el agua tibia y entonces inmediatamente el producto se disuelve. Así es. Recordemos que nuestros suplementos, si te fijas, son hidrosolubles. Luego me ando equivocando y diciendo cosas que no es la palabra correcta, pero son hidrosolubles. ¿Qué quiere decir? Justamente que gracias al agua que nuestro cuerpo, una de las mayores concentraciones es el agua, se prácticamente llega y impacta en todo nuestro cuerpo en este porcentaje de agua y se absorbe. Esa es una de las grandes ventajas de tener suplementos hidrosolubles. Entonces, uno de nuestros consentidos, ahora que estábamos nosotros leyendo, ¿tú te acuerdas cuántas unidades tenían? Tenían un billón de lactobacilos. Si tomabas por cada 100 gramos, estábamos hablando de 5 billones. ¿5 billones eran? Creo que sí. Por ahí estábamos viendo la etiqueta. Pero, ¿a qué voy? Es esta cepa específica que te va a llegar a dar esta nutrición para que tus células estén literalmente como en el gimnasio. Ese producto se estrena y ya te estaremos haciendo un video aparte, pero ese se estrena, viene igual que nuestras gomitas más F, pero es más P porque son probióticos y prebióticos. Y pues a mí me encantó porque como gomitas pues son geniales para que los niños y los no tan niños se las coman. No necesitas el agua, la misma gomita ya contiene el agua necesaria para justamente que el cuerpo la pueda absorber. Pequena recomendación, al comer ese tipo de gomitas lo padre es dejar que se deshagan, o sea, no morderlas, que se vean deshaciendo en tu boca. La verdad, bueno, de las que me ha dado a probar Lili, es padre porque sientes cómo se va disolviendo y te deja, no sé, un sabor más rico. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que están tan ricas que es como la paleta del búho que dices una, dos y ya te la comiste. Entonces, pues son deliciosas, yo ya estoy esperando, vienen endulzadas con durazno, todos nuestros endulzantes son naturales. Cuando nosotros ves que nuestros productos vienen con sabor a piña es porque traen piña. Cuando dicen que traen sabor durazno es porque traen durazno. Como te sabe, oye, deja de darle un bolsito a Matelo. Es que si es cierto, tarda un poquito más en disolverse. No importa. Sí, sabe más bueno, la verdad. Así es. Y pues bueno, amigos, tú que estás de aquel lado, ya lo sabes, corre la voz. Y bueno, para los que compartimos salud y bienestar, pues claro, a través de Shelo Nabel, te invitamos a que nos des like, a que continúes siguiéndonos en nuestros canales, estamos generando información siempre, siempre para ti y pues bueno, si también tú quieres conseguir estos productos, déjanos un mensajito, por aquí te estamos dejando un vínculo abajo donde nos puedes dejar tus datos y estamos... Es un formulario. Así es. Y pues bueno, antes de cerrar también el video, tenemos un video en YouTube acerca de esto, los probióticos y prebióticos, si te gustaría informarte un poquito más y pues ahora sí que muchísimas gracias y por las... Que se lo acabe, no me han estado dando vuelta. ¡Acábatelo! Ya lo sabes entonces, yo soy Liliam Centibáñez con Alma de Belleza Nutritiva, me encuentras en las redes sociales justo así, como Belleza Nutritiva, vete a todas nuestras plataformas y dale like para estar justamente conectado todo el tiempo. Entonces, pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.